Aprovecha ahora mi cielo que todo está oscuro Dame tus besitos mi negra que yo tengo apuro No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor No prendas la vela Carmela Déjame abrazarte, solo quiero verte en mis brazos Y luego besarte No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor Y eso es para ti No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor ¡Cosa! No prendas la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor No prendan la vela por favor, porque en lo oscurito veo mejor Gracias por ver el video